...que se nos pase el programa. Y bueno, nos están esperando con un asado, lo diñigo. Ay, mira, hablando, hablando... No, no, no. Hoy está lindo con un asado. Esto hace mal. Hola, Coqui, equipo lindo. Solo espero las 19 del día para escucharlas. Ahora que es Halloween, aparecerán los fantasmas en la radio. No, ya ven esas cosas. Participo por lo que haya, dice. Y dice, prendimos el fuego. Si querés, te esperamos con mi hija. Saludos, Moni. Y nos mandas la foto del cuadrito. Viste que hay mujeres que hacen asado. Yo hago asado. Claro. Bueno, yo le hice el asado a fin de curso en séptimo grado. Era en esa época. Existía de primero a séptimo año. Pero, ¿vos hiciste para tu curso? Yo hice para todo mi curso un asado, chicas. Así como lo escuchan. Sí, empecé a tirar y dije que salgo. Yo dije, sí, yo... Me salió de lujo. Todas comieron. No sé cómo estaba. A mí me gusta doradito. Sí, sí. No me gusta crudito. No, para nada. Así que, te que, te que, pum. Me encanta. Un crack. Yo hice asado hace poquito. Una parrilla. Hay mujeres que no les queda otra que saber usar la parrilla. Aparte, perdóname, si no nos va a dar la cabeza para hacer un fueguito de miércoles. Y tiró la cara. Claro, chico. Y eso que empiezan con la técnica, que yo te la aprendo antes que vos, papi. Por supuesto. Claro. Hola, Coqui. Y, Flavia, el Pulenta es Adrián Gómez. Sí, sí. Fue papá hace poco. Gracias por el dato. Adrián Gómez, Pulenta, que es un crack. Lo voy a anotar porque yo soy una bestia con los... Ah, sí. Vos lo pensaron yo. Uy, usted se acordó de algo. No, no, no. Porque vos mencionabas la traducción al castellón, al cordobés. Y sí, es Adrián Gómez. Es el hijo de su madre. Es fantástico. Ahora lo googleamos porque empieza... Es más... Ah, y acá está la foto. Adrián Gómez, humor. Lo vamos a empezar a seguir. Hoy cambió nuestra vida para siempre. Llegó al mundo... Fue papá. ¿De cuándo es la foto, Coqui? Vamos a ver la fecha. Hace 23 horas. Ah. O sea, ha sido para ti. Nada. Ahora. No te puedo creer. Le mandamos un beso al negro Pulenta, Adrián Gómez. Yo me lo crucé en el Festival de Colectividades de Alta Gracia. Le mando un beso enorme a todos mis amigos de allá de colectividades. Entonces, ojo, ojo, que puede haber novedades. Ya hace tres temporadas o dos que vengo participando. Ojo, que puede haber novedades con el tema conducción, participación especial. Le mando un beso a mi amigo Daniel González, al nuevo intendente que ha ganado las elecciones hace poquito, a toda la gente del festival, a Juli Valchori, mi amiga de Alta Gracia. Atención, que puede haber novedades a mi amigo... Uy, la voz. Ahora no me acuerdo. Ah, Christian Moret. Ah, Christian Moret. Hemos co-conducido con él en el Festival de Colectividades. Y, ojo, que puede haber novedades para este verano. Estamos ahí. Ay, yo feliz de la vida. Me muero. Y ya que estamos, yo estoy buscando aquí... ¿Usted me lee mensajitos? Yo sigo leyendo mensajitos. A mí me gusta Gabriel Kallenberg, otro humorista. Son muy buenos. También se leen mensajitos a través de PLX Pulso 951. Sí. Nuestro Instagram. Buen jueves. De ninguna manera festejo Halloween y tampoco me agrada que se festeje, pues no es una tradición nuestra. Amaría que el 10 de noviembre tuviera tanta repercusión como Halloween. Nos dicen por aquí, otro mensajito. Oh, las bellezas. ¿Qué es Halloween? Halloween. Estamos en Argentina. Viste. Y no me gusta que se fomenten las tradiciones extranjeras. El 10 de noviembre acá ya pasa sin pena ni gloria. Ya ni en las escuelas se hace alusión a nuestro día de la tradición. Yo no quiero ningún premio porque soy de Buenos Aires. Mi amor, en lugar de Halloween podríamos hacer Fernewin o Asadwin. No, para. Claro, y un asadito. Tenemos que hacer la peña de Coqui y tenemos que hacer el Fernewin. Fernewin pinta más para un sábado. Fernewin. Claro. Y la peña de Coqui. Golpeas la puerta a ver si te dan un vasito Ferne. Qué caramelito. Coñelito. Eso para los niños. Sí, Coqui, me encanta. Ferne Day. El día del Ferne que hace Ferne Day. Una cosa así. Un saludo a nuestro amigo Seba que ha hecho ingresos. A nuestros estudios. ¿Cómo le va? ¿Quiere decirnos algo? ¿Usted festeja Halloween? No, dice que no. No, dice que no. De tanto trabajar, pobre. Claro, está desde muy temprano. Están armando, están a full trabajando los chicos en los estudios de televisión que están aquí en Marcos Aster 1769. Estos estudios donde se graban estos programones cordobeses, estalqueo, tremendo show. Una cosa de locos. Mañana voy a estar, he sido invitada por un homenaje para la querida Fabiana Dalprá, en su programa de Canal C. Así que me estoy preparando, me dicen que va a ser algo muy emotivo. Qué lindo. Una sorpresa. Mi hermano no me contó mucho detalle, me dijo prepárate. ¿Y cuándo lo vamos a ver? No sé. Mañana les cuento. Mañana nos cuento. Luego les cuento. Si Fernanda me está escuchando y sabe cuando se emite el programa, que me avise. Gente, yo tengo en mi mano la agenda. Hoy fui a la Virgencita a agradecer. Y no paran de yo ver los llamados para contratarme, así que estoy feliz. Noviembre tengo... No, no, una cosa de locos. Este sábado 2 de noviembre en Buenos Aires, 7 de noviembre a Rollito, estaré allí. 10 de noviembre, Turismo Río Cuarto. 13 de noviembre, canto el himno nacional junto al Día del Policía. Hizo su ingreso la señora Lucrecia. ¿Usted festeja Halloween? Oh, la Lucre. No tiene cara de muerto, usted tiene la cara de viva bárbara. ¿Nos quiere aportar algo? Hoy Coqui está de muy buen humor, Lucrecia. La saqué cagando el otro día. No, no. Escuchame una cosita. Le canto el himno nacional a los policías en el Día del Policía. Eso será en el Quality el 13 de noviembre. Ah, no voy a decir la fecha, que en Super Mami de repente voy a aparecer yo. No, Coqui. ¡Pic! En vivo. Usted sabe, la gente va a estar comprando. Y de repente aparecen unos parlantes con bailarines y la Coqui cantando guardia. Vamos a conseguir canje para todas, Lucrecia. ¿Vas a cantar el himno? El himno. No. Nuestro himno. El himno de pulso de Fernet con Coqui. Obvio. Y ahí el Fernet rebajado. Vamos, aniversario. Me imagino que vas a hacer un descuento especial para el Fernet ese día. Vamos a hacer un descuento especial. Ajá. 22 de noviembre, allí estaré. Viernes en Patio Burgues con mis amigos otra vez cantando. Me cuentan que viene Ricardo Montaner al Orfeo Superdomo. Puede haber novedades. Se cumplen 10 años desde que yo canté con él ahí en el Orfeo. Quiero que cante esa canción. Vamos a ver qué dice mi amigo Richard. 29 de noviembre, Río Cuarto. 30 de noviembre, nos vamos a Trelew. El 7 de diciembre, Manfray con la gente allá de Freire que va a estar capocha orellana. Qué bien. Un genio capocha. La Coqui está tirando su agenda. Permiso. 13 de diciembre, presencia. No sé qué dice aquí. 14 de diciembre, La Pampa. 20 de diciembre, Patio Burgues nuevamente. 21 de diciembre, Boliche en Río Cuarto. Yo en Boliche. Fernando da factura. 27 de diciembre, Valle Hermoso, a confirmar fecha de inauguración. Uy, gente, no paramos. Qué lindo. No paramos. Qué lindo. Si quieren yo la puedo presentar en los shows. La llevamos ahí. Es bienvenida. Ya tenemos asistente, Camila Ticera. Usted es bienvenido. Es bienvenida. Cronicando ella, cronicando la previa del show. Están tirando cables en vivo en este momento en el show de Coqui. Escuchame una cosita. Bueno, he elegido una frase, faltan 20 minutos. Hoy vamos a despedirnos una frase. La madre Teresa, que no saben lo que es la frase, no se depriman, es una maravilla. Y escúcheme, Fochesato, nos repite el tema del clima, cómo vamos a andar. ¿No viene tormenta ahora? No, ahora no. ¿Hay una brisita? Sí, había un cambio de viento, una rotación del viento. Le querían cagar el asado a los muchachos del negocio. A esta hora, mira, a las 21 horas, si bien tenemos 19 grados en este momento, va a venir un poquito más de viento. Principalmente para aquellos que nos invitan tarde al asado, cuando ya no tenés tiempo de prepararte para ir. Ahora, mañana, 23 grados de máxima, 19 la mínima. O sea, que hasta mañana no llueve. Y se acaba de actualizar. Ay, no, no, no. Infonegocios, atención, una nube negra está llegando. Info, no, mis amigos de Infonegocios, me corrige la pregunta. Sí, mis amigos de Infoclima también, pero Infonegocios están por comer asadito. A ver. Ya le vamos a preguntar a Facu que mañana lo explique bien. Porque teníamos hace un rato pronóstico de lluvia para el próximo sábado, pero finalmente no. No se esperan. 26 grados de máxima, 14 grados la mínima, para que Cami vaya y conquiste con todo el amor del mundo. Mientras tanto, Coquita, ¿qué pasó? Me mandan memes de Halloween. ¿A usted le recuerda a Luisito esto, por ejemplo? Me están mandando a Jason, el muchacho. Ay, la cara de Fochesa. ¿Ha visto algo? No, no, no. ¿Ha visto algo así? No le voy a mostrarlo a Luisito. ¿Qué pedazo de miedo me dio este video, por Dios? O sea, no te lo puedo bilir. No te lo puedo bilir, cuestiones de Halloween que van sucediendo, pero, Coqui, podemos esperarnos absolutamente de todo, como lo que le pasó a esta... ¿Esperar? ¿Esperarnos? ¿Ustedes han tomado cerveza? ¿Esperar? ¿Por qué? La noto rara. ¿Qué le pasa? Ah, la expresión. Es que usted me desconcentra con esos videos que manda. ¿Qué me dijo de... Ah, usted me iba a adelantar esta noche. Oh, estas cosas a mí me dan como que siempre terminan mal, ¿viste? Igual que esas despedidas solteras que se hacían antes, que los llevaban a ti por el cementerio. ¿Te acuerdas? Y los ataban desnudos y no sé qué, y se armaban. Mi cuñado terminó con una esguince, uno de sus amigos con el brazo quebrado. Ese es todo un tema para una consigna, por ejemplo, mañana, día viernes, lo que pasa es que mañana viene Facundito, pero hay que hablar del tema de despedida soltero. ¿Les permitís? No, yo no me caso. A ver, yo voy a ser muy totalitaria, se dice así, cuando uno... Muy tajante. Muy tajante y cerrada en este tema. ¿Por qué? En la despedida soltero de los hombres siempre hay, siempre sucede el acto, siempre. Y en la de las mujeres creo que también, así que no voy, no me gusta, no me gusta la infidelidad antes del matrimonio, no me va, es como que es planificada y todo, ah, qué lindo, le hacen la fiestita y sabés que estuvo con otra... No, no me gusta. Y las mujeres, algunas que se vuelven locas. Bueno, a mí no me gusta el stripper. No. Vos sabés que me da un poco de lástima. Pero a las mujeres sí, y a mí no. No, no, somos muy hortivas, Coqui. Ya vamos a preguntarle a la gente qué opina de eso otro día. No nos gusta el Halloween, no nos gustan los strippers. Yo quiero ver mensajitos. Usted subió fotos ya a PLX Pulso 951, a ver. Van seguiendo mensajitos, pero mientras tanto acordate que te podés ganar un gran premio. Lo decimos antes de ir a escuchar un poquito de música, Coquita, porque estamos haciendo regalitos para los canes de la familia. Gente, hoy tenemos regalito de peluquería canina. Canina, aclaro. Red Pet, porque se me va a ir a la pelu las chicas a hacer los brillitos. Y no, es para el perro, chicas. Red Pet, peluquería canina. Avenida Emilio Lamarca, 4135, local 7. Tenemos baño de espuma, corte de pelo. Los chicos lo dejan divino al perrito. Y el perrito feliz porque lo miman, no sufre. Vas, lo retiras, echa un bombón que te lo querés comer a besos. Hoy subí el perrito de la ganadora de la semana pasada. Es un bombón. Arroba Coqui Ramírez. ¿Cómo es su Instagram, Flavia? Arroba Flafoche. Flafoche, el suyo. Arroba Ticera Cami con doble S. Ticera Cami. Y el suyo, Ticera Camila. Y el suyo, ¿qué nombre de Camila? ¿No había una película, Camila? Sí, sí. ¿No es la de la jovencita que se fuga con el cura? Ah, ¿y su Instagram? Alec, alec, guión bajo oliva. Arroba alec, guión bajo oliva. Yo voy a hacer una... Siguienes escribiendo las muchachas. Una corrección. Sí. ¿Por qué deje mal mi Instagram? No, no te lo puedo ver. Arroba Flavia Foche, porque Flavia Foche es el chicha. ¿Qué hay en esa cantimplora? Agüita, agüita. Agüita. Escuchame una cosita. Ya dijimos el premio de hoy. Oliva, discúlpeme, lo pise. Ya dijimos el premio de hoy. Deja tu mascota impecable. Sigan escribiendo a PLX PULSO 951.